Muchas gracias, regresamos a una cita de la mañana con cincuenta y tres minutos en grupo Mármor Informa, esta mañana nos acompaña el técnico radiólogo Julio Alberto Ramírez Lara, él viene de la Cruz Roja Mexicana, la delegación Morelia. Técnico, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, bien, bien. Gracias por acompañarnos. La Cruz Roja nos está apoyando con estos temas importantes acerca de los servicios que ofrece, pero también algunas recomendaciones. Y hoy nos viene a hablar Julio Alberto Ramírez acerca de estos accidentes escolares. ¿Son comunes? ¿Son algo que sucede esporádicamente? No, realmente son muy comunes. Ahorita que inicia, bueno, iniciamos el ciclo escolar con la Secretaría de Educación, se bajan un poco, pero igual dejan de ser muy atractivos o son muy frecuentes realmente en pequeños. En edades escolares de tres a doce años es cuando más incidencias de fracturas, lamentablemente, se dan en los pequeños. ¿Por qué? Por sus actividades. En la etapa de vacaciones se da demasiado porque, bueno, como familia tendemos a salir más a parques, a jardines, y es cuando se da. Y ahora en el regreso a clases se empieza a dar por las actividades, ¿no? Una de las fracturas o de las lesiones que más nos llegan ahí, lamentablemente, son de antebrazo. Sí. Por caídas, este, se dan distintos tipos de fracturas, lamentablemente, pero las lesiones que más se dan en los pequeños son, son, lo que es el antebrazo, el codito y la muñeca, pero sí. Pero son los brazos los más comunes. Sí, digamos, por instinto que desde pequeños, este, les recargamos mucho a los niños, cuando te caigas, mete las manos para que no te pegues en la cabeza, y es un instinto de toda persona que se da, se da, se da. No quisiéramos tener tantos niños de pacientes, siendo sinceros, pero sí es muy recurrente, estamos muy pegados a la zona del bosque, este, Cuauhtémoc, entonces el fin de semana es muy, muy, este, muy constante, lamentablemente. Un poco ocurrido. Sí, 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 los pequeños es, llega uno, llega otro, y este, la ventaja, yo creo que aquí vemos que en la institución, en Cruz Roja Morelia, los técnicos que estamos en el área de rayos X, nos hemos capacitado para tener un contacto con los menores, o sea, no es lo mismo tratar a un adulto. Claro. Que te entiende más, que llega. Que se presta más. Exactamente, o sea, como niños simplemente vernos de bata, es un temor. Se espanta. Entonces, los técnicos que estamos ahí, nos hemos capacitado en cursos, hemos estado con atención pediátrica, porque no es lo mismo tratar al pequeño que llega asustado, llega con dolor, y que todavía lo pases a un área donde, pues, se ve un equipo grande, ¿no? Claro. Pero, pero fuera de estos accidentes, la Cruz Roja ofrece estos servicios para todas las personas que requieran alguna placa, alguna radiografía. Sí, sí, sí. En este caso, por ejemplo, tenemos dos salas de rayos X, ahí en Cruz Roja, es un servicio que de rayos X, que son 24 horas, 365 días del año, ahí no tenemos fiestas, este, lo que es Navidad, Año Nuevo, ahorita vienen las fiestas patrias. Siempre hay alguien. Siempre hay un técnico, este, atendiendo, 24 horas, les repito, 365 días del año. Tenemos una, le comentaba, dos salas de rayos X, ya contamos con un equipo de revelado digital, el cual ya no contamina, ya es un revelado en seco, donde lo podemos antes de imprimir, de gastar un insumo de película, se, se puede visualizar en la computadora, darle alguna magnificación, si el médico lo requiere, y al igual ya se imprime. Entonces, eso también ayuda mucho al paciente, ayuda mucho a, a la contaminación en general, o sea, porque ya no, ya no estás como antes era en, o sigue habiendo lamentablemente, el cuarto, el famoso cuarto oscuro, en Cruz Roja desapareció, ya no tenemos cuarto oscuro, es un cuarto azul. Está modernizando. Sí, tenemos equipos modernos, tenemos los dos equipos que se encuentran instalados en, en rayos X, ahí en la institución, son de alta frecuencia. ¿Esto qué quiere decir? Que ya la radiación que se le da al paciente, ya no es la misma que se le daba anteriormente, ya es una radiación muy, muy mínima, pues, o sea, no, es poquito realmente lo que se radia, es un, un susto. Aceptable. Sí. Eso sí, bueno, pues, ahí tiene usted lo que ofrece la Cruz Roja Mexicana, en servicio para toda la población, no necesariamente debe tener algún accidente para que reciba el servicio de la Cruz Roja, acérquese a ellos, tienen muchos servicios y a muy bajo costo, que eso es lo más importante, y sirve que cooperamos con ustedes. Julio, muchísimas gracias por habernos acompañado y platicado de estos accidentes que se presentan, y la recomendación es también para que la gente se acerque a la Cruz Roja. Muchas gracias. Estamos para servirles, y como comentaba, los cosas, las cuotas de recuperación son muy bajas, o sea, no se comparan con ningún otro lugar que, que se, que se brinde ese mismo servicio, realmente la institución, no es gratis, pero sí con cuotas de recuperación muy, muy bajas, accesibles. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Julio. No, de qué. Hasta luego, y nuestro reconocimiento para todo el personal de la Cruz Roja, a todos los voluntarios también. Gracias por ver el video.